Dios le bendiga de manera especial que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. El día de hoy les traigo una hermosa reflexión que sé que va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes, esperando que el Señor hable a cada una de sus vidas. Y voy a estar hablando con el tema infectados y no del coronavirus. Para eso voy a utilizar como referencia bíblica el libro de Mateo, capítulo 15, el verso 1 y el verso 2. Luego voy a leer el verso 17 hasta el 20. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los huertos, los falsos testimonios, la blasfén. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, ministra a cada persona que va a escuchar este mensaje. Señor, ministra a cada vida, Dios del cielo. Ayúdanos a no solamente ser oídores de tu palabra, sino que podamos también ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Dios, mis amados hermanos. Sabemos, gloria a Jesús, que nuestro planeta, la gran mayoría de países de nuestro planeta Tierra, ha sido impactado. Todo ha sido, aleluya, todo ha sido diferente después de que hemos sido azotados por un virus. Un virus, gloria al Señor, que es conocido como el COVID-19 o coronavirus. Un virus, muchas personas le tienen miedo, otros no. En el transcurso del tiempo, muchos han muerto, otros se han infectado y se han recuperado. Las medidas de prevención para evitar los contagios son Distanciamiento social Uso de mascarillas Lavarse las manos Utilizar alcohol para lavarse las manos Desinfectante Evitar la aglomeración de personas Evitar los abrazos Y muchísimas cosas más Ok, excelente Prevenciones Para evitar Los contagios Del coronavirus Pero que le quiero decir Mis hermanos Que hay un virus Que es peor que el coronavirus Hay un virus Que ha estado, gloria al Señor Impactando la humanidad desde años atrás Ese virus Es el pecado El pecado fue lo primero El primer virus Que ha podido existir Que quiero decirles Hay muchas personas Que se han infectado del coronavirus Otros se han sanado Pero hay personas Gloria al nombre del Señor Que aunque no están Aleluya Infectado Del coronavirus Están infectados De otro virus Y este pecado Hay personas Aleluya Que aunque no están Infectados De coronavirus Están infectados De maldad De envidia De hipocresía De malicia De mentira Están infectados De todo eso Cosas que están En su interior Personas que están Infectados Están infectados Y no del coronavirus Y eso Eso no lo cura Distanciamiento social Eso no lo cura Mascarilla Y con eso No te estoy diciendo Que no lo utilice Utilice su mascarilla Pero eso no lo cura Lavarse las manos Eso no lo cura El distanciamiento social El amor La obediencia Dios Cura Ese virus Que te está Haciendo daño Que te está Calcomiendo Por dentro Te cura Esa maldad Te cura Esa envidia De que no puede ver Que Dios Un hermano Porque te sientes Mal Que no puedes ver Aleluya Un hermanito Que está fluyendo En su ministerio Porque te da envidia Ese virus Dios Tiene que curarte De ese virus Personas llenas De maldad Que lo que quieren Ver a su hermano En ruina Que lo que quieren Ver a su hermano En el suelo Aleluya Que intentan Cosas Para ver al hermano Caído Porque tienen El virus De la maldad En su corazón Y tienes que Preocuparte Por sanarte De ese virus Que te está Calcomiendo Gloria al Señor Aleluya Ese virus Que tiene que Preocuparte Por él Tiene que Procurarte Por sacar El virus De la hipocresía Que te está Inundando Gloria al Señor Que aparentas Una cosa Con él Hermano Pero eres Otro Ese virus Tienes que Pedirle a Dios Que lo saque De tu interior Gloria al Señor Aleluya El virus De la mentira Que te está Robando Que son muy pocas Las cosas Que dice Que son verdad Aleluya Pero casi nadie Te cree De tantas mentiras Que hablas Tienes que Sanarte De ese virus Que está Invadiendo Tu cuerpo Porque ese virus No lo sana Mascarilla Y lo sana Alcor Aleluya Sino Aleluya Una obediencia A la palabra De Dios Un sometimiento A nuestro Señor Jesucristo Entonces hay muchas Personas que se están Volviendo locos Por el virus Que está Hoy en día En nuestro planeta Tierra Pero por qué No te preocupas Por ese virus Que está En tu interior Ese virus Que te está Calcomiendo Ese virus Que te está Haciendo daño Ese virus Que no puede Ver que un hermano Prospere Porque te llenas De envidia Ese virus Que no puede Ver Aleluya Que un Dios Esté usando A un hermano Porque te Sientes mal Ese virus Aleluya Que provoca Ponerte a hacer Cosas Para que el hermano Caiga Para que el hermano Oye al Señor Aleluya Esté en ruina Siempre Ese virus De maldad Que no No descansas Hasta que no vea Tu hermano En el suelo Ese virus Tienes que sanarlo Primero El virus Que está En tu corazón Esa malicia Ese egoísmo Ese egoísmo Ese orgullo Que no te deja Avanzar Sana eso Primero Cristo puede Sanar Ese virus Que está Azotando Tu vida Cristo Es la solución Cristo Es la cura También es la cura Para el coronavirus Pero también es la cura Para esos virus Que están Aleluya Haciéndote daño En tu corazón Preocupándote Tanto Por el coronavirus Aleluya Pero no te preocupas Por ese virus Que está en tu corazón Que no te deja Ser feliz Vamos a meditar En eso Cristo Es la mascarilla Cristo Es El gel antibacterial Para tus manos Cristo Es el que va a curar Ese virus Que está Azotando Tu interior Gloria Al Señor Medita en eso Medita en eso Aleluya Dios te bendiga Dios te guarde Espero que este Mensaje Haya sido De gran edificación Para tu vida Gloria Al Señor Que la paz De Dios Este sobre ti Sobre tu familia Dios te guarde Gracias a ti Like Ese 저 De la paz